Hermano Puertas, ¿se puede ungir a una persona como evangelista sin ser bautizado? No, porque al ser bautizado es como cuando una persona se gradúa de abogado o de médico, está autorizado para ejercer. Y si usted no ha sido bautizado, quiere decir que no tiene la doctrina completa. Usted no sabe dónde está parado. Es necesario que usted reciba la doctrina, se bautice y entonces tendrá luz verde y sus credenciales para predicar como evangelista adentro y afuera. En el nombre del Señor. Amén. Amén. Amén.